¿Dónde estará Candela? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Que no se ve? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Candela? ¿Pero dónde estará esta rapaza? ¡Candela! ¿Dónde estás? ¡En la barriga del buey! ¡Candela! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Estabas ahí escondida. ¿Dónde está? ¡Adiós otra vez, veña! ¡Ah, así, así! ¡Adiós! 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 ¡Ox, ox! ¡Sí! ¡Ahí! ¿Dónde estará Candela? ¿Dónde estará? ¡Candela! ¿Dónde está? ¡Candela! ¿Dónde estará? ¡Candela! ¡Candela! ¿Dónde estás, Candela? ¡Levántate! ¡Anda, Candela! ¡Candela! ¿Dónde estás? ¡Cata! ¡Adiós! ¡Adiós!